La Gobernación de Antioquia y otras entidades desplazaron algunos de sus servicios hasta el municipio de Nariño, buscando acercar esta entidad a los habitantes de esta localidad. La jornada se llevó a cabo el pasado lunes y brindó atención a los habitantes de la zona urbana y rural en temas de promoción de derechos humanos, no violencia, salud, educación, recreación, deporte y actividades culturales. En este momento quiero agradecer la participación de la Gobernación de Antioquia en esta gran brigada de servicios que se prestó acá en el municipio de Nariño, Unidos por la Vida. Es una gran estrategia con la cual la comunidad del área rural y la comunidad del área urbana se vio beneficiada en esta feria de servicios y en la cual participaron cerca de 2.000 habitantes de acá de nuestro municipio, tanto del área urbana como del área rural. Fue una jornada exitosa donde vimos que la participación de la comunidad fue el actor principal en esta jornada que ha traído tanto beneficio para un municipio que se ha visto abocado a los problemas sociales y de orden público que hemos tenido en los últimos días, pero que con estos eventos se genera esperanza en un futuro mejor para nuestro municipio. De otro lado, la Secretaría de Seguridad también brindó asesoría sobre la prevención del delito junto con el Ejército Nacional. A más de 250 personas y la gerencia de municipios estuvo presente para escuchar a los habitantes de Nariño. Gracias. Gracias. Gracias.